La humanidad es que hoy nos acompaña... No hay lujos ni juegos de palabras, es que no hay lugar para que quise decir. Déjame volver, volver contigo, yo no puedo sobornarse. Sin ti te cambié por fin, compilo, te lo pido volviéndome los labios. No me importa, no sé, no importa, mi querida Veme, cuando me engane, vete Veme, no quiere bendita su Amor, no digo muy de veras Algo en vivo a donde quiera Para mí me acabo de volar. Y déjame volver, volver. Y en ti no vas a ir. Ya lo sé, ahora estás con esa. Pero todo el mundo sabe que no hay nada para ti. Déjame volveré, volveré contigo, y seré tu mi Señor amaneciado, siempre feliz a tu lado. No volveré, volveré contigo, y seré tu amaneciado, siempre feliz a tu lado. No volveré, volveré contigo, y seré tu amaneciado, siempre feliz a tu lado. No volveré contigo, y seré tu amaneciado, siempre feliz a tu lado. No volveré contigo, y seré tu amaneciado, siempre feliz a tu lado. ¡Fuelo! 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 ¡Gol!